Hola, buenos días, ¿qué tal? Preguntan a la cadena COPE si tenemos alguna baja, si hay algún tocado. También preguntan a la cadena C cómo está Maximobi. Preguntan también por Damián. ¿Cómo está el vestuario? Bueno, la mayoría están bien. Sí que es verdad que, bueno, jugadores que han salido de la lesión como antepalaversa que han entrenado prácticamente un día y medio y todavía es muy pronto. Y Damián que, bueno, vamos a ver si finalmente está, está muy bien, está francamente bien. Y mañana decidiremos si finalmente podemos contar con él o, bueno, va a estar en el once de inicio. Y el resto prácticamente todos bien. Están francamente bien, Maximobi también, está entrenando con el equipo y está bien. Preguntan, tanto la COPE como Marca, si preocupa el hecho de llevar cinco jornadas sin ganar. No, bueno, siempre, obviamente, cuando estás jornadas sin ganar, pues no es que estés preocupado, pero sí que trabajas más concienzudamente para intentar que llegue esa victoria lo antes posible. Preguntan también a la COPE, que comparado con otros años, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es diferente? Porque nunca se habían estado tantas jornadas sin sumar al punto. Bueno, eso no nos ha pasado a nosotros únicamente, está pasando en líneas generales. Estamos viendo incluso equipos grandes como Madrid o Barça que no habían perdido en estas fechas tantos partidos y sin embargo los han perdido, ¿no? Y no tienen los puntos, hay una igualdad manifiesta, todo se dificulta y también, bueno, pues las temporadas cambian, tenemos otros jugadores distintos a los que teníamos. Bueno, todo influye en menor o mayor medida, pero bueno, trabajamos para conseguir la victoria lo antes posible. Radio Nacional de España, le gustaría saber que a Guardalar, ¿dónde le gusta más Mata, si en banda o arriba? Bueno, por necesidades, pues lo utilizamos en ambas posiciones. Él, obviamente, es delantero, pero cuando lo hemos tenido que utilizar en banda, él es un futbolista comprometido que intenta hacerlo bien allá donde juegue. Por lo tanto, va en función del guión del partido y de las necesidades, pero Mata es un hombre que nos ayuda en la faceta goleadora y también en la faceta de trabajo. Pregunta a la cadena Sets, ¿en qué está trabajando especialmente esta semana para conseguir esa victoria? Bueno, pues estamos, hemos trabajado muy bien todos los detalles de cara a este partido tan importante, con un rival como el Levante que también lleva jornadas sin ganar y que se está jugando muchísimo. Va a ser un partido muy disputado, un partido con dos equipos que tienen el objetivo, claro, de conseguir la victoria. Pero sí, hemos trabajado mucho los detalles para este partido, cómo lo tenemos que afrontar y, bueno, la plantilla está mentalizada y a ver si tenemos un poquito más de acierto y de suerte que no nos está acompañando en estas jornadas. Según avanzaba, el Consejo Superior de Deportes está estudiando y valorando la posibilidad de que empiece a aparecer público en las radas. ¿Qué le parece esa posibilidad? Sería una muy buena noticia. Todos tenemos muchas ganas de que el fútbol vuelva a la normalidad. Aunque llevamos meses jugando ya la temporada pasada en esta sin afición, sin público, yo creo que no tiene nada que ver lo que es la competición, lo que es la esencia del fútbol, que estén también los protagonistas de esto, que también son los aficionados. En el caso de que no pudiera haber público en todos los estadios, ¿considera que se adulteraría la competición unos sí y otros no? Sí, yo creo que sí, obviamente, porque todos queremos que esté nuestra afición en el campo y, bueno, que unos puedan tener a su gente, a sus aficionados, alentando y animando y otros no, pues obviamente se adulteraría la competición. Pregunta del diario Marca, que usted siempre dice que el gol es responsabilidad de todos. Ahora mismo, aunque el mata, solo que suman más goles entre ellos. ¿Intenta enfocar esta falta de gol en otros puestos? Sí, por supuesto, yo siempre le digo a los jugadores que no pueden acabar, todos tenemos que colaborar y contribuir en la faceta del trabajo ofensivo, igual que lo hacemos en el trabajo defensivo, los delanteros son los primeros que trabajan, a nivel defensivo, en el aspecto y en el trabajo ofensivo, tenemos que colaborar todos y yo les insisto muchísimo a todos los jugadores en cada entrenamiento que tienen que tener precisión y que tienen que ayudar al equipo en esa faceta porque es de vital importancia, no solamente que hagan goles los delanteros. ¿Van de campaña, bajas en el levante? ¿Qué levante espera? Bueno, todos los equipos tenemos bajas, sí que es verdad que son dos jugadores de un gran nivel y muy importantes, pero bueno, el levante tiene una gran plantilla, tiene un muy buen equipo, lo viene demostrando temporada tras temporada, un gran técnico y bueno, no va a ser un partido fácil, esperamos un gran levante como siempre, puesto que siempre da muestras de ser un gran equipo y en estos momentos pues también es un equipo que necesita sumar puntos para ir situándose en puestos altos de la clasificación.